Si denunció el señor, lo invitamos a que se acerque a las instalaciones de la Policía Nacional con el fin de socializar y poder argumentar un poco más esta información para que lleve a buen recaudo y evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando. El protocolo de la Policía Nacional está disponible, está dispuesto a las 24 horas del día y decirle a la ciudadanía que nos informe que cualquier acto bochornoso va a ser evitado por parte de la Policía Nacional. Gracias.